Señoras y señores, buenos días. Miren, nada más para que se dé a usted una idea de lo que sucede aquí en Matamoros. Una alcantarilla y este señor acaba de sufrir este accidente. Ese es el trabajo que hace la Junta de Aguas, señores. Mire, qué barbaridad. Es un señor que acaba de caer aquí en esta alcantarilla destapada. Aquí está la tapa. Como que la quitaron para que se fuera el agua y lamentablemente se accidentó ese señor. ¿De qué jodan es usted, mi amigo? Aquí, de la colonia, tengo una huesita aquí atrás. Qué barbaridad. Miren, nada más para que ustedes vean lo que está pasando aquí en esta calle que viene siendo... ¿Cómo se llama esta calle? Prolongación 18 en la colonia Chulavista o viene siendo la Pedro Moreno, ¿verdad? Más o menos por aquí, señor. Venía a Loxo a comprar un azúcar para el café y miren. Venía a Loxo a comprar un azúcar para el café y miren lo que le pasó a este señor. Miren el accidente. ¿Y quién no va a ayudar? ¿Quién no va a pagar los gastos médicos en estas lesiones que acaba de recibir en esta caída, en esta calle? Lamentablemente, a ver, amigos de la Junta de Aguas, aquí tienen trabajo para que se pongan a trabajar y vengan a darle solución a este problema que hay en esta alcantarilla. Le pasó a este señor, lamentablemente, en este lugar. Imagínese usted un niño que venga circulando sin ver a esta alcantarilla. Ahí se puede ir. Miren nomás, qué lamentable de ver a ese señor. Lo sentimos mucho. Este es el trabajo que hace la Junta de Aguas. Y que bueno, pues, que no viene a cumplir como debe de ser. Hacemos el llamado a, pues, a la dependencia de la Junta de Aguas principalmente y a la autoridad municipal para presionar, para que vengan a terminar este trabajo que ya tiene, pues, meses. Yo creo que ya hace más de un año que viene precisamente en esta calle Prolongación 18, donde no han terminado esta obra que realizaron desde la administración pasada y que lamentablemente, este, en verdad, pues, han surgido accidentes precisamente en este lugar. Señor, que le vaya bien. Y bueno, pues, caray, necesita ayuda para llamar ahorita a la Cruz Verde Cruz Roja o a... No, no me golpeé. Fue un golpe, pero... Un golpe, pero bueno. Ese es el trabajo, señoras y señores, que hace la Junta de Aguas lamentablemente en esta alcantarilla.